los dos equipos efectivamente así que todo listo todo preparado maverick rápido pronóstico de guerra yo creo que esta vez se la va a llevar queen walkers no sé por qué creo que van a remontar en la final y vamos a tener una tercera guerra pero que tampoco va a haber muchos plenos son 13 14 queen walkers bueno pues vamos a ver qué sucede ahí está de momento tompina impar que ya ha ganado la primera este mejor de tres ahí lo tenemos increíble lo que nos espera en este partido de la final esta era arrancando el abrelatas del equipo japonés vuelve con el ejército de antes con el que no tuvo fortuna enfrentándose a batzinger y vamos a ver si contra el capitán rigo torres el jugador mexicano intentando la defensa logra las tres estrellas golem destroza ablanza troncos perdón y esas pecas para completar el triple vamos a ver porque entrará por la zona del águila de la tieria dirección apuesta al ayuntamiento opuesta al ayuntamiento como nos tiene acostumbrados no álvaro si ya empieza a ser una constante estos jugadores que no tiene una versión al riesgo que pues que no es de persona normal fijaos el centinela acabando con esa con esa luchadora aprovechando su exceso de rango eso es hacer un poquito un poquito de abuso la kill son que acaba de salir justamente por donde planeaba empezar la incursión la reina arquera que ya dirige a ese centinela hacia el hacia el corazón de la aldea y vamos a ver las sonadoras si lo vuelven a hacer de las suyas ya se han puesto con la reina arquera perfecto comenzará el ataque golem peca rey bárbaro y tendremos las brujitas para hacer la limpieza por el exterior la roja troncos que va a abrir el caminito hacia el ayuntamiento ahí está empieza a soltar los super magos rey bárbaro esta variante asiática tan característica de esta era la apertura perfecta a la zona de las 12 señores espero que estéis viendo esto de una posición bien cómoda porque lo que nos espera no es medio normal final de vértigo la habilidad del centinela una vez que las tropas llegan en el medio la apertura como decíamos para que ese rey bárbaro no tumbe la catapulta haciendo la limpieza por la zona superior con un baby dragon mientras tanto las pecas que llegan dirección al ayuntamiento los super magos que sigan disparando tiene el golem con vida tiene todavía lanzatroncos lo despliega en este momento llegan los yetis señores esto va fenomenal la intensidad que acaba de tirar para que desciendan las tropas interesante creo que se equivocó no igual quería congelar así yo creo que era un hielo era un hielo lo que quería lo que quería tirar ahí porque porque seguían seguía haciendo daño el ayuntamiento no no tenía ningún sentido y luego es la misma posición donde acabó tirando el hechizo de hielo los tiene los tiene al lado con lo cual un misclic no parece que vaya a ser problema porque el ataque va tan sobrado que está a prueba de misclic de hecho se puede tirar el swap con esa última invisibilidad porque señores esto empieza es la gran final y tenemos el primer pleno en este caso esta hora es el que viene de jugar la guerra anterior y el que tiene que atacar primero también no es ningún problema plenito para queen walkers y esto empieza por todo lo alto increíble el atacazo de esta hora efectivamente no que a prueba de misclic y eso también es significativo no de un poquito la tensión que se respira que a veces pensamos que las personas que están aquí a la final son máquinas que sí que incluso algunas no las podemos apodar como tal pero oye a veces hay errores de cálculo de esos nervios la tensión que se palpa en el ambiente y bueno pues al final lo importante es que haya sido pleno a ver si ya se estabilizó mi cámara perfecto perdón y bueno pues lo dicho tenemos hasta 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 mi webcam está con tensión bueno turno para tompi y empire tienen que conseguir otro plenito porque me da a mí que vamos a ver una una final digna de las semis con una gran cantidad de pleno yo sé que maverick ha hecho queen walkers a riesgo de mufa o contra mufa de maverick yo creo que se le ha funcionado hace hace unas horas en la primera guerra con la que habríamos este este stream justamente era un tompi y empire contra queen walkers pero podría ser por el espectáculo estaría muy bien tener una tercera guerra porque todo cada ataque cada ataque de estos clanes en verdad no deja de ser un regalo lo que no sé es si estamos estirando demasiado quizá las bases que puedan traer preparadas para este fin de semana y para este torneo porque porque ya sabéis que cada cada ronda es tener que enseñar otras bases como como reutiliza es una base que has utilizado pues no digo ya hoy sino incluso en este torneo el viernes o el sábado estás muerto ay dios mío ay dios mío lo que nos va a regalar rico qué barbaridad el mexicano que se vuelve loco nos va a regalar qué es esto un queen walker con con un col no no sé qué denominación darle viene luego con un golem para tanquear una caminata de la reina un back en luz va a utilizar 13 globos cohete para rematar la jugada un sap que está combinando todas las tropas que se han ocurrido una combinación que se ve muy de vez en cuando que es absolutamente genial cuando se consigue el pleno pero totalmente arriesgada lo ha tenido que ver muy claro ahí está el mexicano tirando del carro de su equipo haciendo de abrilatas va a hacer ahí está esa incursión un queen walker muy breve zeppelin dirección al ayuntamiento perfectamente gestionado el golem para tanquear efectivamente es un col no de como ayuntamiento nueve señores a dónde va ese súper rompemuro dios mío que da la vuelta abrió en donde no debía aún así la reina debería entrar sin mayor dificultad otra apertura vaya paseíto para los héroes y ese hechizo de esqueletos para entretener las defensas recordemos que la clave de este ejército reside en que la reina y el centinela con la luchadora se quita y bueno un ataque en que depositas todo en tus héroes y rematas con globos cohetes vamos a ver porque la reina arquera ya tiene ese hechizo de salto habilitándole al compartimento central salen los super esbirros el veneno perfecto la reina que en cuanto se quite con el castillo va a poder llegar a ese compartimento central esperando el águila de artillería y ese inferno multi objetivo la habilidad del centinela perfecto para poder acabar con el castillo va a ponerse ahora con la inferno y con el águila de artillería fijaos ese tapo y qué importante era para asegurar el fácil de la reina arquera en esta zona la luchadora que se mantiene en pie todavía aunque a duras penas y ya empiezan con los super globos a acabar con las defensas fíjate que velocidad diablada tienen y vamos a ver porque esto sigue está siendo magistral este ataque un ataque absolutamente increíble tiene habilidad de la reina resuelta en este momento lo único que se interpone ahora mismo la catapulta señores pero qué ataque es este pero qué atacazo tiene globos todavía de sobra la reina se pone contra la muralla los globos se ciernen llegan sobre la catapulta que hay aislada vamos a ver las ballestas debilitando mucho ay dios mío el ataque pende de un hilo le queda apulta en pie llega la reina no tiene la habilidad parecía pleno no me lo puedo creer rigo torres puede fallar el ataque está justísimo le queda al infierno qué es esto álvaro sólo el infierno se interpone si los esbirros la tanquean puede ser pleno que se es vamos a ver los esbirros que está ahora mismo pegado a la reina arquera pero puede ser pleno no salen las trampas no se va a quedar en un 98 por ciento todo este ataque que estuvo a punto de ser un plenazo se quedó en pie esa torre inferno de un objetivo y acabó frustrando el ataque sólo un hechizo hacía falta para esa para esa torre no y desde aquí bueno pese a que no haya sido pleno creo que todo el mundo acaba de vibrar con el ataque de rigo aplaudir al mexicano porque lo que acaba de hacer siendo el abre latas un ataque que como mucho haces al final cuando tienes más tiempo para planificar y rigo se le ocurre hacer esto con rayos la incursión de terrestre del golem que barbaridad que barbaridad increíble bueno atacado atacado o sea no no ha llegado a ser a ser pleno por nada es el comienzo de todas formas de esta guerra no pueden responder al pleno de queen walkers por el porcentaje sea muy bueno es lo que iba a decir o sea quiere decir que bueno pues en algún momento también fallará queen walkers si digo yo que bueno no se sabe igual ahora 100 ganas perfecto esto 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 yo ya no sé que contra estos jugadores es tan difícil adivinar lo que va a pasar es tan difícil clavar un pronóstico de momento de acu wingwell monta dragones a la vieja usanza como antes del nerfeo caminata y la tenemos salió un tesla ahí el globito de testeo es bueno avanzando la caminata sale una trampa de esqueleto se quita el infierno el jugador japonés sin mayor dificultad y tiene todavía el stone slammer para acompañar esos monta dragones duble apertura vamos a ver si decide ahí está sí efectivamente que la caminata transite que ascienda hacia la zona de las 12 tumbe el ayuntamiento y luego bueno tiene todavía el rey que puede quitarse el águila de artillería si quiere haciendo una apertura con él o bueno vamos vamos a ver cuál es la idea de gaku de momento me gusta bastante lo que veo bueno la reina arquera que se va a poner ahora con ese ayuntamiento las sanadoras que quedaban fuera del hechizo de rabia pero ya se incorporan para curar a esa reina arquera el unicornio que también se mantendrá con salud creo bastante justito en la trampa de tornado que sale justamente ahora la reina se mete dentro cuidado las sanadoras acaba de perder una el hechizo de rabia las sanadoras que se la han sido empujadas el antiaéreo que también está pegando la reina arquera cuidado porque éste puede ser la defensa que necesita ahora mismo el equipo de top y la base de mechua que está aguantando por ahora los globos para acabar con el antiaéreo que llegan un poco tarde sólo quedan tres sanadoras la reina que acaba de caer el vuelo que está comenzando ya por la zona de las cinco sólo y vamos a ver porque son queda mucha base todavía si acaba de tener suerte de que ya que ha tanqueado al rival enemigo porque la luchadora tiene que quitarse y está la torre infierno hará uso del escudo en este momento tiene habilidad del guarden que la soltaba hace unos instantes prosiguen los monta dragones perdió la reina que la dps en la zona superior vamos a ver sus monta dragones la invisibilidad para la luchadora la mantiene con vida el store slammer donde se depositan todas las esperanzas de los japoneses bueno hechizo de congelación la catapulta que ya no puede golpear más otro hielo que lo falla tiene todavía la estatua del centinela que hace muchísimo daño dos monta dragones los globos tocados el último hielo ahí está el centinela el búho que sigue dañando la estructura de la estatua del centinela puede ser pleno de gacu parece que lo logra es el 2 a 0 finalmente para el equipo japonesa no ser que el tiempo se lo impida y creo álvaro que no va a ser el caso aunque le queda la alta noticia tiene un arquero en el altar de la luchadora tiene un arquero en el altar de la luchadora va a acabar cayendo y tiene tropas suficientes yo diría para terminar con eso no sé cómo debida estar en los almacenes el almacén de arriba que se girará ahora el monta dragón y bueno diría que da tiempo si 6 y 8 7 segundos ahí está pleno 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 de gacu finalmente queen walkers que esta vez no quiere fallos otra vez va caminito de la perfect world veremos si luego se frustra en algún momento pero clave ahora el siguiente ataque de tomping empire momento crítico necesitan pleno recordemos el ataque de rigo no ha sido malo un 98 es buen porcentaje para haber sido fail y eso sí tienen que hacer otro triple porque si no se les escapa la guerra bueno pues si ahora yo creo que tienen sí o sí que meter pleno porque si no ya se dejas a que no me sale el nombre queen walkers con dos estrellas de diferencia y eso pues pues es demasiada ventaja no para un clan como este pero pero bueno yo confío después del primer ataque que han tenido con ese atacazo de rigo que nada por dos estructuras no consiguió en el pleno yo creo que ahora no no se van a estar con confianza todavía no para poder hacer buenos ataques sí 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 o sea creo que ahora mismo bueno pues esto sólo es el inicio no y de hecho bueno mejor fallar así con 98 al principio que tienes todavía toda la guerra por remontar que sea el último ataque y ya se frustre que te deja la discusión pero bueno a remontar los hispanos de thumping empire que todavía no han dicho su última palabra vamos a ver recordemos que si se pierde esta guerra no pasaría nada para thumping empire porque jugarían una última que pues ya como hemos explicado antes se resetea empieza de cero etcétera etcétera así que bueno si gana thompy se lleva la victoria vamos a ver el siguiente ataque y quien decide realizarlo al moalín que versatilidad de hombre ahora nos viene con un zarco y sui lalo a ver este sui lalo que tal se quita que da apulta se quita también la ballesta y bueno a ver la incursión terrestre con los héroes que parece que va a dirección al ayuntamiento o por la zona de la derecha no zeppelin al townhall vamos a ver o no no sé yo creo que sí pero pero ya ya no sé muy bien qué y rompe muros normales es tan difícil leerlos álvaro a veces que cuesta y rompe muros normales a falta de súper tropas pues si no había disponibles ahora mismo había que utilizar otras se tira con lo que se tenga porque lleva un sabueso de hielo y también lleva el súper duende bueno la reina arquera que tiene ya todo el caminito marcado por donde tiene que ir fíjate el detalle de la cazadora para incorporarse mantener una rabia más de vida al rey bárbaro esta segunda incursión claro ya no puede hacer súper rompe muros o sea que directamente sea lo bruto yo he ido el rompe muro y ya me venía tan arriba que tiene una rabia no que no lleva rabia ni siquiera para el lado que lleva dos aceleraciones y dos congelaciones y gastó el tabco y ahí está el cepelin dirección al ayuntamiento el doble echinzo de veneno ha sido perfecto qué bonita la limpieza que acaba de hacer almoharín segmentando la base lo único que me preocupa o al menos mantengo la incógnita es como tumbar el infierno del centro quizá con una luchadora arranca rápidamente el halo desde la zona superior de las 12 tiene que tomar el ayuntamiento parece que se lo quita sin mayor dificultad los superdóndes hicieron su labor de manera correcta ahí está el alun sentido antihonario se viene el español tiene la luchadora en la zona de la izquierda tiene que hacer el recorte para que los globos vayan a la edad a la torre infernal del centro porque si se queda aislar ahí se queda en pie puede ser muy molesta aún así luchadora y headhunter para acabar con la reina rival la infierno del centro que sigue sin caer y es lo único algo que me preocupa del ataque si las cazadoras se incorporan un poquito tarde al ataque y ahora se van a por el rey bárbaro el hechizo de hielo cuidado que sólo está llegando un globo ya ninguno en la trampa de tornado la aldea estaba baiteada por la zona de la izquierda vamos a ver los globos porque está ocurriendo lo que decías todo esta torre inferno en la parte central si se queda aislada puede ser un problema los globos que están cayendo a puñados queda solo la torre de arqueras el mortero y sobre todo esa torre inferno en un objeto en multi objetivo que va a ser la tumba de los globos que quedan todas las esperanzas en el centinela el centinela es el que tiene que acabar con ello y de hecho creo que lo va a poder ahí está 34 segundos lo único que preocupa es el tiempo en las estructuras de abajo vamos a ver si centinela por favor elimina rápidamente la torre infierno llegan los globos esbirritos en la zona sur tiene la mina de disir rosa con unos esqueletos en la derecha vamos a ver el tiempo a ver si podemos hacer un poquito de zoom out porque acaba de caer el rey bárbaro ahí está vemos que el edificio de arriba lo estás está siendo destruido en este momento con un par de esbirros le quedan 12 segundos vamos a ver el tiempo está tocado ese almacén llega el centinela creo que es pleno me la juego álvaro es triple de almuelín tres estrellas para thomping empire efectivamente 3 3 3 estrellas de almuelín y la guerra que sigue de momento en vivo y lo mejor dicho porque thomping sigue manteniendo esperanzas que sería de un pleno sin sufrir un poquito madre mía thomping empire lo consigue en extremis a ese centinela nunca mejor dicho hay que hacerle una estatua pero más grande y más bonita que la de todos los centinelas porque ha tirado una inferno que era clave y de hecho como los globos ya habían tarrieteado la inferno se fue el centinela llegó antes y la pudo romper antes de que murieran los globos sino los globos en el trayecto yendo hacia la inferno habrían muerto y no habrían podido romper el castillo y los almacenes que estaban al lado que estaban enteros de vida y que son edificios con mucha salud vamos a ver cómo responde queen walker turno de stars en este momento y tenemos su y lalo por su parte de nuevo con hechizo de curación para reponer la salud de esos globos en la parte final del ataque qué bonito qué bonita la idea bienestar señores el hombre que no falla a excepción y perdónenme de la mufa anterior pero por regla general ese 99% no cuenta en el repertorio que lleva a sus espaldas a este chico que es una absoluta máquina fíjate la importancia de ese sabueso para tanquear ojo espera estaba baiteado salió la killzone llega el zeppelin se cae en la zona central vamos a ver tiene que tumbar la ballesta parece que finalmente llega menos mal que tumbó la aquí perdón la que la oculta de la derecha porque esos teslas le podían haber bueno jugado una mala pasa la reacción que casi logra baitear stars más listo que nadie fíjate que o sea es que de verdad a veces esos detalles pasan inadvertidos pero lo normal es tirar cuando tienes un blimzar si sueles tirar un sabueso porque haces una incursión con el zeppelin muy profunda lo normal cuando haces simplemente un zeppelin como en este caso para hacer el funnel para que tu reina arquera no le moleste la catapulta no se suelen llevar de normal un sabueso porque te estás gastando muchos hechizos pero en este caso para muchas tropas así que en este caso más inteligente que nadie por si hubiera un baiteo lo le perfecto stars y fíjate también esa congelación para mantener con vida a la reina que reponiendo la salud pretende tumbar el ayuntamiento ambicioso cuanto menos estás sí y tengo la bueno si ese rey bárbaro que está ahí para hacer la limpieza estaba pensando si estaba o no estaba pensado no le han abierto la torre a la torre inferno pero está abierta por ahí la base si estaba jugando con la perspectiva este diseño precisamente creo que hubiera torre de arqueras y ahora sí que parece que va a tumbar en la torre infierno vamos a ver el último espadado parece que existe lo quita del último golpe un poquito de suerte para estarse en ese momento que tumbó la infierno y la reina que era con la habilidad que se va a quitar el ayuntamiento tan solo un hilo de vida luchador en la zona norte también para acabar con el infierno múltiplo objetivo pero este hombre es que es imparable vamos a ver no tiene no tiene invisibilidad no tiene nada para salvar la luchadora y esa torre infierno le pudo una mala pasada tiene que darse prisa con los globos en el aire no está yendo del todo bien el ataque no ha tenido que forzar hay otro hechizo de aceleración la catapulta haciendo estragos en ese grupo de globos los tiene que curar porque son los encargados de acabar con la catapulta cuidado que se han ido por la ballesta ese controlador aéreo está haciendo toda la defensa ahora mismo moviendo a los globos cambiándoles el passing la catapulta se queda en pie la congela ahora y vamos a ver si los globos les da tiempo a llegar ya no quedan aceleraciones para ellos globito rojo para quitarlos van a llegar a tiempo pero queda mucha aldea todavía y poquito globo para acabar con todo defensa nivel dios de reacción ojito con estos señores el día que rea que el jugador español de thumping i empire frena y ahora no es mala suerte ahora no es no es de decir no es que es que es que no es que no puede ser un 99 un fail time nada nada defensa estratosférica de reacción contra el jugador más eficaz el más efectivo del conjunto japonés no todo el mundo puede presumir de haber defendido un ataque de este hombre que bestialidad la defensa baiteado el zeppelin y decíamos que fíjate que sacrificó un sabueso perfecta esa precisamente para que el zeppelin llegase empezó todo como a ir un poquito contra corriente el rompe muros super rompe muros la reina justita la luchadora que no tumba al infierno defensón de reacción la guerra da un vuelco señores oportunidad importantísima para que thumping i empire dependiendo de sí mismo gane el partido pues cuidado con esto reacción las bases que está poniendo que están siendo muy efectivas que clave fue ese zeppelin ese bling que cuando llegaba estaba baiteado no tumbó la luchadora que luego tuvo un papel fundamental a la hora de conseguir esa defensa tu horror de mechua vamos a ver qué nos regala porque se viene con esos dragones ese hidra vamos a ver qué va a hacer con los héroes de momento limpia el compartimento de la catapulta sale la que son por esa zona y eso ya sí que no sé si es bueno increíble increíble lo que dicen aquí en el chat no el la bestia negra de queen walkers reacción a nivel defensivo bueno de momento como bien señalaba sálvaro ese topquake se quitó la zona de la izquierda salen los teslas la reina debería descender de la torre de magos al tesla debería hacia la torre de arqueras fíjate que rectificación por si acaso ya habéis visto que no era necesaria que la reina iba a decir hacia abajo pero por si acaso me hecho el de costa rica tiraba un globo cohete precisamente para quitarse ese tesla la reina que prosigue su avance la apertura preciosa preciosa y perfecta el rey bárbaro con la headhunter se quita el rey bárbaro enemigo se van a quitar la reina se va a quitar el águila lucha adoración infierno múltiple objetivo es el momento que tienen hecho para conseguir un pleno resalcirse del ataque anterior y conseguir marcar esa diferencia poner a su equipo con la ventaja suficiente sobre el conjunto japonés llega ahí lo tenemos ese despliegue de dragones desde la zona de las tres sentido anterior y el zeppelin que se vendrá al town hall me gusta como lleva el ataque mechó pues de momento que esto sigue avanzando ojito con esos duendes que van buscando la reina arquera se los va a quitar de en medio empieza a avanzar el zeppelin va rumbo al town hall sin paradas ahí está llegando el hechizo de hielo no ha pillado el ayuntamiento ni falta que hace se ha llevado un montonazo de trampas el ayuntamiento que está siendo atacado por esos duendes esos super duendes cae finalmente los dragones que no van a tener que pasar por encima de ese veneno el super globo que no puede acabar con el antiaéreo porque gastó un super globo en el tesla anterior recordemos pero aún así creo que no va a ser determinante porque ese montadragón va a poder terminar con él sólo quedan muchos dragones ya no queda veneno del town hall me parece que esto puede ser plenito queda el montadragón con mucha vida esto es pleno tiene un minuto esto es pleno y es 8 a 8 en el marcador esto que se pone más igualado que nunca efectivamente tres estrellas de mechó sobrado de tiempo también cuatro dragones un montadragón restantes todas las tropas por aire para destrozar a stars la persona que viene de fallar el anterior el previo ataque y bueno pues señores la guerra más emocionante imposible ese porcentaje favorable para los chicos hispanos de topping empire madre mía álvaro que final estamos viendo cómo acaba de darse la vuelta le toca claus que además fíjate que que no está en su mejor día igual ahora hace una obra maestra y nos calla a todos pero lleva dos fails lleva dos guerras condicionando bastante el desempeño de su equipo con dos ataques que no han sido para nada buenos no a lo que nos tiene acostumbrados y vamos a ver ahora porque bueno pues tener que enfrentarte con walkers cuando claus no está en su mejor momento siempre es bueno un fail de queen walkers casi la pida al equipo japonés aunque luego habría que ver que hace los chicos de tomp sí ahora aquí sobre todo importante no el hecho de que tenemos aún tenemos aún con walkers que no puede perder o sea de hecho aunque ganase esta guerra todavía habría que jugar otra más si quiere queen walkers llevarse esta gran final porque recordemos que ellos vienen por la parte de abajo del bracket la parte de abajo de la llave ya perdieron una guerra también contrató un pin i empire con lo cual no sería justo dejarles ganar todo el torneo simplemente por haberles ganado una vez entonces turno de claus vamos a ver no ha tenido el mejor de sus torneos este jugador veremos si se puede resarcir con este ataque con este su y la lo que nos tiene preparado efectivamente parece que viene con un ejército no quiere innovación parece que no quiere sorpresas nos va a regalar primero un blindzar ahí está el cp en dirección a la torre infierta no lo va a posicionar de manera correcta en el medio fíjate cómo ha esperado la explosión que bonito el detalle ahí está ojo la explosión de la bomba gigante se queda en un hilo de vidrio tiene que tomar la catapulta bonito el de técnico llevar ese rompeburo en el medio no que le han donado en el castillo para que los super magos lleguen de izquierda a derecha se quitó la torre la catapulta que había en la zona sur entre las 4 y las 5 y ahí está conduciendo llevándose a la esquinita ese castillo baby dragon a ver si de manera no no va a poder quitarse ni el campamento tiene que soltar la reina aprovechando el tanqueo ahí está se quitan las dos cazadoras si sobrevivió el baby dragon al final la gestión perfecta del astro japonés que se quiere quitar el castillo sin dificultad y vamos a ver el sui álvaro porque es clave quitarse imagino bueno creo que quiere quitarse la infierno que hay en esa zona y luego a ver no creo que sea tan arriesgado de quitarse al ayuntamiento con los héroes pero viendo a este hombre me espero cualquier cosa o sí o sí quiero decir porque 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 no porque no donde tú ves un riesgo a claus igual ve una oportunidad lo que sí es no tiene rompemuros para poder hacer esa apertura así que vamos a ver el rey bárbaro que ya se enfrenta directamente a la reina arquera gigante para tanquear un poquito de daño a esa reina arquera que va a empezar a acabar con esto la luchadora que se suma a la fiesta va a acabar con esas chozas de constructor la reina arquera que viene rodeando la invisibilidad perfecta para que la reina pueda avanzar y ahora es turno de la reina de poner el pechito como va turnando a los héroes la inferno de un objetivo que ya está la está pegando la luchadora tira la habilidad y vamos a ver porque no va bien no 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 es que quería tumbar la infierno del centro o sea la invisibilidad permitía que la luchadora fuese hacia el interior la reina arquera llegó tarde para eliminar la torre de magos y entonces la luchadora no tumbó la infierno del centro es lo único que puede salvar la defensa de michael increíble cómo ha conseguido tumbar el ayuntamiento ya lo decías tú álvaro él vio una oportunidad donde yo vi el riesgo se quita el ayuntamiento la infierno múltiplo objetivo del centro es lo único que me preocupa tiene todavía aceleraciones tiene congelaciones nada 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 da igual esto va a ser pleno claus lo va a conseguir una vez más aquí está para toda la gente que dudaba de él tres estrellas del japonés maravilloso lo que acaba de hacer con los héroes qué bestialidad desde la zona de las tres hasta el ayuntamiento redirigiendo improvisando para que la luchadora pudiera dar el máximo potencial de sí misma tres estrellas de claus la guerra que está siendo un deleite un espectáculo para todos ya yo creo que con este ataque después de ataque claus se ha desquitado completamente de esos ataques un poco regulares que tuvo a lo largo de todo este torneo de esta que soca porque vaya atacado al finalmente la idea era esa que con los héroes acabase de tumbar el ayuntamiento era incluso más ambiciosa como digo como decías no de intentar meter también a la luchadora para que acabe con la inferno central aunque igualmente le quedaban hielos de quedaron aceleraciones le quedaban todavía muchos hechizos para acabar con ello porque es que los héroes le limpiaron media aldea me parece una locura y cómo ha usado la reina porque yo pensaba digo espérate que se le está desviando pensaba que la reina se le iba por fuera no 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 que quiere introducir la reina al ayuntamiento sin sanadoras asumiendo el tanqueo del rey previo y la luchadora en el centro o sea que tenía intención de tumbar el ayuntamiento con un recorte que ha hecho en la parte de las doce espectacular y al final guardándose la habilidad de la reina para tomar el town hall increíble vaya guerraza y turno para los hispanos y turno para reacción recordemos que ahora mismo tompina y empire haciendo dos plenos más se llevan la victoria tiene que conseguir el triple reacción que antes previamente terminó fallando momento también para resalcirse demostrando porque está en la élite competitiva de este juego porque es uno de los mejores hispanos que tenemos viene reacción caminata de la reina con la luna triple apertura y cp en el ayuntamiento fíjate cómo están empleando esta técnica los chicos de tompi realmente interesante sí y les está saliendo muy bien o sea te quitas te quitas de riesgos porque luego no tienes que pasar esos apuros para tumbar el ayuntamiento los super duendes se ocupan a la perfección de la estructura del edificio cuidado la reina arquera no ha acabado con la catapulta se va a entretener ahora con el sabueso de lava que pasa por sus morros la catapulta va a seguir castigando a esa reina arquera vamos a ver lo que tarda en acabar con esos lava pop salen del veneno no se quedan dentro del venenito la reina arquera que ya finalmente acaba con todos ellos y tiene el camino abierto para ahora sí tumbar esa catapulta junto con la torre de magos y torne bombardera el hechizo de hielo porque si no las sanadoras iban a pasar un momento algo complicado el ataque prosigue aunque muy tocadas a sanadoras si vamos a ver si no las termina perdiendo es otra pero otra cosa no pero si estamos hablando un jugador experto en reponerse a percances es este hombre en reacción manteniendo la esperanza y manteniendo el cuingol con vida se enfrenta a la luchadora enemiga y está despliega la gente ante la lidiando un poquito de ps ni siquiera le hace falta no le hace falta ni siquiera un hechizo de rabia arranca rápidamente y está con el alum desplegando en este instante ese centinela en la parte inferior el rey bárbaro para hacer el recorte de panel para quitarse todo tiene todavía un super rompe muro no se decide usarlo porque obviamente no creo que llegue hacia el otro infierno del centro la reina se pone con esa muralla habilidad del centinela que es buena para caer la catapulta el rey bárbaro por la zona sur se quita del medio con un par de cazadoras la reina arquera enemiga y ojo porque le queda la kilzon de la derecha falta la zona más difícil de la aldea y necesitas yo creo suficientes como para solventar lo ojo esa zona es muy trole álvaro sí pero tiene todavía tres habilidades de héroes tiene un hechizo de rabia tiene muchas herramientas vamos a ver la luchadora tiene que hacer uso ya me parece que en el escudito queda todavía la kilzon la reina arquera conserva la habilidad el rey bárbaro también la reina que era entretenida con el rey bárbaro vamos a ver lo consigue de momento que el rey dos segundos hay hechizos está la rabia el rey entró el rey tiene la habilidad la reina arquera tiene el hechizo de rabia que pueden las sanadoras curarle 20 veces la salud que le puede quitar la kilzon esto va a ser pleno sólo 20 segundos tira las tropas restantes llega aquí el rey la trampa de tornado en el final un poquito troll vamos a ver si le da tiempo yo diría que sí está la arquerita hasta los segundos acabando con todos los esperos acaban de caer pero no va a ser pleno triple de reacción señores ahí está dios qué gestión del final con los globos y el super duende era de vital importancia que el rey entrase para quitarse la infierno esa gestión es ese de verdad ese darse cuenta de esa lectura sobre la marcha no previa de cómo planificas un ataque el decir tengo que el rey tiene que entrar porque el rico la habilidad me tumba al infierno y se dio cuenta también menos mal aprovechó que el rey estaba entretenido con esos esqueletillos para tirar globos al tesla y un es un super duende a la mina de de el isir rosa hizo que el rey entrase madre mía qué final de de infarto álvaro increíble ojo porque este ataque era más importante de lo que pudiéramos pensar porque ahora mismo tompi depende de sí mismo queda sólo un ataque a cada uno de los dos planes si tompi hace pleno en su ataque ya estaría ya estaría hecho y toda la presión para que un walkers que por lo menos para poner esa presión ahora mismo tienen que hacer ellos pleno primero o sea que es que la situación es muy complicada ahora mismo para queen walkers pero bueno todo pasa porque este hombre porque yuta sea capaz de hacer un pleno y pasarle toda la presión a michael que ya hemos visto que tampoco es que la afecte demasiado ahí está michael el hombre con la sangre más fría de chile que puede conseguir un pleno y poner a su equipo y levantar la copa literalmente de esta queso cap de momento yuta 14 que quiere mantener con vida las esperanzas del clan japonesa y está la caminata de la reina intentando introducirlo hacia la zona del ayuntamiento buena la gestión por parte del japonés quitándose las dos headhunter con la ayuda de esa congelación fíjate las arqueritas para eliminar el costado derecho quitarse esos campamentos milimétricamente desplegadas para que no las disparas en esas torres de arqueras está otra arquerita más sigue eliminando todo el costado la gestión perfecta del castillo sin mayor dificultad y de momento bueno pues yuta 14 que se está especializando muchísimo en utilizar montadragones les tiene mucho cariño y es un auténtico crack utilizándolos bueno que utiliza mal esta gente no esa es la verdadera pregunta otro globito más para quitarse ese bueno sobre todo para quitarse trampas de minas de rastreo aérea el tesla que queda dañado los esqueletitos que salen ya en un momento en el que el ayuntamiento ha caído de hecho casi está mejor así la reina arquera no pisa ese veneno que hace bastante daño hace pupita el vuelo que ya está comenzando el centinela protegiendo a esos montadragones en la roja piedras haciendo el recorte perfecto y esto que ya se aproxima cuidado que se ha comido una bomba de mina de rastreo aérea en la roja piedras lo ha perdido no sé si precipitadamente pero el ataque que prosigue y de momento la reina arquera que se mantiene con vida y sigue avanzando por esa zona de la aldea el ribárbaro que ha limpiado todo el exterior para que las tropas puedan entrar al centro y fíjate qué interesante para los intereses de tombina y de almohadín porque utilizó la habilidad del centinela tan sólo en dos montadragones los otros tres los tiene de ella empujados no por culpa de ese soplador tiene tres todavía con el sitio de rabia avanzando todavía la luchadora la reina arquera se mantiene con vida tiene la habilidad del ribárbaro que está limpiado todo el costado se quita la catapulta ahí tenemos a yuta señores le queda la reina arquera enemiga tiene que congelar vamos a ver si su luchadora es capaz de eliminar la reina pues parece que va a ser que no porque va a perder también la luchadora le queda la reina arquera lo único que puede salvar la aldea del molín vaya tacazo de yuta señores tiene habilidad de la reina se quita del medio el infierno reina contra reina suelta la habilidad de la misma y plenazo señores ahí está álvaro la reina arquera al final consigue también eliminar las últimas estructuras y nos vamos al todo o nada todo o nada triple apertura que hacía con esos súper rompemuros que lo estáis viendo ahí como la muralla era quebrada hasta en tres ocasiones para que la reina arquera pudiera seguir avanzando queen walkers que ha hecho los deberes ha hecho lo más que podía hacer turno ahora de michael en sus manos está hacer un pleno y coronarse como campeones de esta queso cap las chance edición y es que es o pleno o pleno o sea este pleno te da 12 mil dólares 12 mil dólares un ataque por esa cantidad económica por esa cantidad de dinero se imaginaba si estuviese en la piel del chileno imaginaos estuviese la piel de michael que tiene una responsabilidad enorme yo no sería capaz así si a mí me tiembla en las manos y tengo que hacer un ataque en cw l imagínate por 12 mil dólares y lo peor es que otra cosa no pero estos jugadores están tienen experiencia recordad que tompi es uno de los clanes que bueno con walkers también no que tiene que tiene ese golden ticket pero que este va a ser su tercer mundial en el mundial de class of can se reparte un millón de dólares quiero decir que están acostumbrados a este nivel de presión de tener que jugar una guerra en la que los escalones de price pool son muy elevados con lo cual vamos a ver michael que hasta ahora siempre ha cerrado en las las guerras y veremos a ver el ataque estará a punto de comenzar y tompi que puede sellar aquí su participación en la que soca allá vamos queen wall mixto lo decíamos antes uno de los ejércitos que está bastante de moda pero que es complicado verlo en esta elite competitiva porque hay muchas bases preparadas contra esta contra esta combinación precisamente sale una killzone vamos a ver la idea del chileno parece que de momento ni se inmuta no le importa y está rectifica un poquito suelta los globos se quita el primer tesla la reina prosigue el avance parece que no se debería desviar vamos reina puede ir hacia abajo a ver si va hacia la izquierda parece que sí todo según lo previsto ahí está manteniendo el cuingol con vida ahora sí se cerció la segura que bonito ese globo de testeo la apertura perfecta tiene las saladoras todavía esta reina arquera que tiene vía libre la entrada directa para tumbar el ayuntamiento señores del hechizo de rabia perfectamente colocado y después una doble apertura aunque igual decide también incorporar el rey bárbaro para quedar con la catapulta o alguna estructura un compartimiento aledaño a esa estructura esa zona del ayuntamiento vamos a ver cómo gestiona primero ese castillo porque la reina está en el hechizo de veneno y puede sufrir mucho daño si el hechizo de veneno era en la trampa de tornado la que metía la reina arquera en una situación algo comprometida recibiendo bastante bastante daño cuidado que la vida se está poniendo de color rojo y se están yendo ahora mismo las sanadoras tiene que congelar el controlador aéreo ese soplador porque si no podía volver a desplazar a las sanadoras cuidado ahora la reina arquera que creo que le van a forzar la habilidad de momento la consigue aguantar pero una vez más y va a tener ahora y así las dos ballestas pegando hasta la habilidad está pegando eso sí a las estructuras defensivas pero esto es muy malo porque todavía tiene una enferma de un objetivo vamos michael los montapuerpos que están avanzando la habilidad tiene la perfecta ahora mismo para quitarse todas esas dobles bombas que estaban protegiendo a la catapulta sigue avanzando el mixto pero veo demasiados cerdos que están saliendo volando por los aires todo lo que está pasando y esto se complica la reina arquera muy tocada y ya no tiene recursos no tiene la habilidad para quitarse la otra catapulta efectivamente gastó todas las rabias es que decidió entrar con la caminata en una zona de demasiado dps ay dios mío todo pendiente de un hilo pero es que es que es que está ya casi sin tropas va a explotar la bombardera el escudo de la luchadora llegan los mineros al centro vamos a ver las últimas esperanzas depositadas en esos montapuercos en esos mineros tiene todavía un par de chitos vamos a ver michael la congelación dios mío qué congelación abarcando la reina abarcando la catapulta perdió la luchadora está demasiado complicado y va a ser defensa de claus no me lo puedo creer falló michael el último de los ataques era o todo o nada finalmente vamos a tener una segunda guerra porque we walkers y el mismísimo claus le han dicho a michael y a thomping empire lo siento mucho vamos a una más porque este ataque no va a ser pleno bueno pues thomping empire que por la ventaja que le da el llegar desde el winner bracket tiene ese salvavidas puede permitirse una derrota en una guerra en este caso queen walker se la devuelve la guerra previa la ganó thomping empire entre estos dos clanes hace unas horas 14 a 13 97,6 a 95,6 yo sólo de verdad estos números estos números la guerra anterior que fue un 14 14 o sea son de otra galaxia completamente increíble lo que acabamos de ver y tú lo decías ahora mismo bueno pues si esta guerra además no para que lo tengáis en cuenta de esta guerra ha sido emocionante imaginaos que vamos a tener la última hora última guerra y ahora sí que sí da igual lo que han hecho antes de igual las estrellas el porcentaje está igual lo importante es que esta última guerra así que ya sí que sí todo nada el que gane se proclama el campeón tenemos ahora unos minutos previos vamos a hacer un par de análisis si te parece y por qué no dar paso también a nuestra compañera maverick que nos explique o al menos analice no algunos de los mejores ataques de este encuentro en lo que vamos bueno si tenéis que ir al servicio ir a por palomitas mejor ponidos cómodos se viene la última antes adelante compañera vamos con ese análisis el primero de los ataques que vamos a analizar es el ataque de claus un jugador que no ha tenido mucha suerte en sus dos guerras anteriores pero que ya en la gran final se ha puesto su traje de héroe y ha conseguido este pleno ha visto esa apertura de muros donde muchas veces bueno últimamente se está utilizando ese súper rompemuro dentro de ese zeppelin para que así estalle la muralla y pueda llegar hacia la catapulta es que nada el blimp que había llegado a su destino el rompemuro que había hecho su labor y los magos que a pesar de tener el daño de esa bomba gigante han llegado a eliminar esa catapulta y sobre todo hacer el funnel a esos reyes para que llegaran a eliminar el mismísimo ayuntamiento viendo esto ahora mismo y viendo dónde introduce la reina en esa zona de las tres pues llegar al ayuntamiento parece no muy complicado pero si alguien lo puede hacer es claus y nos lo va a demostrar en estos momentos la reina arquera que ha gestionado perfectamente en esa zona de las tres ese sabueso de lava le ha costado eliminarlo ya sabemos lo molesto que es y los segundos que quita al ataque pero junto con el baby dragon y ese hechizo de veneno lo ha gestionado a la perfección el rey bárbaro que también la introducía para ir haciendo camino a la reina arquera rumbo hacia el ayuntamiento y sobre todo la incorporación de la luchadora para intentar llegar hacia el infierno del centro lástima que no ha podido pues llegar a esa zona pero bueno le ha hecho bastante camino a la reina también para poder llegar al ayuntamiento el rey bárbaro le estaba tanqueando perfecto la luchadora que se incorporaba junto con su perrita lassi para intentar eliminar la infierno central pero lo que decía no no ha podido ser a pesar de tirar un hechizo de invisibilidad para la torre bombardera y el cañón la luchadora no ha rectificado lo suficiente como para llegar al centro de la aldea sino que se ha ido hacia el infierno en único objetivo de detrás del ayuntamiento no pasaba nada porque el objetivo de claus era que esa reina arquera llegar al ayuntamiento era muy importante eliminar ese ayuntamiento debido a que ya no tenía máquina de asedio no tenía sablín y la reina gracias a esas invisibilidades que le habían sobrado ha sido capaz de eliminarlo en la luna que le quedaba sencillo prácticamente en forma de ir sí que es cierto que el infierno en múltiplo objetivo del centro iba a molestar pero ha rectificado perfectamente y ha corregido el funnel en esa zona de las nueve con los últimos paquetitos de globos y ese sabueso la habilidad del centinela que no ha abarcado a todos los globos pero que no ha importado porque tenía dos grupos multitudinarios en ambos lados de la aldea y que al final ha conseguido el pleno debido a que ese grupo ha llegado a eliminar la infierno del centro y la reina ha hecho una labor de limpieza espectacular el valor que le ha sacado a los héroes en esta ocasión al jugador de queen walkers ha sido muy muy bueno y por eso ha conseguido las tres estrellas bueno pues ahí lo teníamos el ataque de claus que bueno pues al final es se está como real rehaciendo después de haber tenido una participación un tanto no adecuada no no la mejor no su mejor versión en esta en esta edición de la que soca pero bueno ha aparecido en los momentos clave como es ahora en esta gran final no sólo con su atacazo sino también recordemos que su base era la que defendía ese último ataque de michael y que ha evitado que topping i empire de esta guerra hubiese salido ya como como ganador exactamente exactamente o sea que al final bueno pues parece que se ha levantado cuando más le necesitaba el equipo en la gran final tenemos aquí bueno la gente del chat se está volviendo lo que apostando porque no es para menos no las predicciones que están listas y y que y que bueno pues es que es la gran final entonces es el momento de apostar con todo ir con todo apoyar a vuestro equipo no sé maverick al final has acertado fíjate que yo pensaba que sería la tompi y al final michael es el de ataque acertaste tú y no sólo eso he acertado también al marcador que he dicho 14 a 13 a favor de queen walkers pero tienes que prestar la bolita de la bolita que tienes vaya si es cierto cierto verdad no me acordaba he acertado eso pero sobre todo ahora mí lo que me preocupa es que topping i empire viene de perder la gran final de perder ese boleto que tenía pues para proclamarse campeón y ahora viene el efecto psicológico efecto emocional que queen walkers viene con el subidón de ganar y topping i empire viene con la sensación de perder no entonces puede que esa es esas sensaciones juegan una mala pasada al conjunto hispano de cara a la última guerra yo no sé cómo lo veis pero yo creo que eso afecta un poco en la psicología de los jugadores a mí me preocupa aparte de la psicología el tema también de las bases que ahora lo introduzco también aquí sobre la mesa el tema de a ver con cuántas bases llegan pero perdón álvaro que ibas a comentar algo no que el tema el tema de bases es simple es interesante no de ver cuántas bases tienen preparadas o tenían preparadas para este para este fin de semana entiendo que el haber ido también por el por el winner bracket te garantiza tener menos rondas o sea más preocupado estaría en el caso de queen walkers pero bueno luego el factor psicológico sí que puede ser relevante en el sentido de que de que bueno dependían de ellos mismos y no pudo michael cerrar con el pleno siempre lo hace pero bueno yo entiendo que estos jugadores están acostumbrados a estas decisiones y es como bueno pues ya está te sacudes un poco te lavas la cara vuelta vuelta a empezar y es una nueva oportunidad en la que pueden ganar a queen walkers ya lo hicieron en hoy mismo hace unas horas ahora han perdido pues de nada de una estrella y pueden sin ninguna duda y sin ningún problema el volver a llevárselo a ver y creo que tienes en tu sección de análisis reservado para nosotros también otro ataque que quieres comentar en profundidad si en esta ocasión ha elegido el ataque de metro debido a que es un ataque de dragones y no habíamos analizado todavía en ningún ataque de este estilo no pero a mí me ha encantado como le ha hecho el panel a los dragones en esta ocasión el jugador de tombina y empire es muy importante sobre todo cuando haces un ataque y hacer un camino a las tropas porque es importante que no se vayan por los lados sino que tengan un rumbo fijo y que no se dispersen esta ocasión mechú ha decidido utilizar los rayos para eliminar esa zona de las nueve y que así los reyes descendieran hacia la zona de las seis pero no sólo eso sino incorporar reina y rey a eliminar el águila de artillería a dejar por completo libre esa zona de las ocho y también la luchadora en esta zona de las seis que la ha utilizado para eliminar ese infierno en múltiplo objetivo y así dejar un camino muy sencillo para los dragones desde las cinco hasta las doce todo iba perfecto la reina ha conseguido introducirse junto con el rey en el compartimento del águila de artillería y la luchadora también ha conseguido eliminar todas esas defensas de la zona de las seis incluso aquí ha utilizado también mechú ese dragón para limpiar las estructuras y sobre todo un montadragón para eliminar todas las defensas de ese compartimento después todos los dragones en línea hacia la zona de las doce junto con los montadragones detrás que le iban a ayudar a ir eliminando todas las defensas y el blimp que lo ha tirado tras esos dragones para llegar hacia el ayuntamiento habilidad del centinela que ha utilizado perfecta para inmunizar todas las tropas y sobre todo para que el blimp llegara a su destino y también otra congelación muy buena para que esa infierno en único objetivo no eliminara ese blimp y pudiera eliminar el ayuntamiento de la mejor manera posible los dragones que tenía muchísimos han llegado muchos con vida hacia la última zona de la aldea también con un hechizo de rabia que prácticamente les sobraba y nada yo creo que ha sido un gran ataque de thompson y en pain y sobre todo en el momento que ha llegado un momento en el que tenían tres plenos en contra ellos habían hecho un fail de dos estrellas y necesitaba hacer pleno para poder seguir con vida hasta el final de la guerra así que creo que es un gran ataque un ataque diferente y sobre todo ver la necesidad y la importancia sobre todo la necesidad y la importancia de hacer un buen panel a cualquier tropa ya sean dragones o mineros y montapuercos para que todos juntos lleguen con la suficiente potencia hasta el final del ataque así que este es un gran ataque por parte del mes jugador de costa rica profesora maverick explicando todos los detalles del ataque de metro y desde luego la verdad es que todas las estrategias que están que están aquí enseñando que están están siendo una auténtica gozada tenemos también un resumen de cómo han ido esas estos ataques ahora que podemos sumar los 10 ataques que hemos tenido en esta en esta guerra donde justamente empezamos el día sin ver tanto tanto mixto tantos montapuercos y demás empezamos cada vez a verlos a verlos pero no con el win rate que quizá pudiéramos esperar porque algunos están estrellando me da la sensación chicos este incluso el último de michael que fue mixto y fail o sea que bueno pero es lo que hablamos antes no que que no es una cuestión también o sea estamos en la élite top 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 competitiva y no es una cuestión de que estos ataques ya sabemos que está en el meta pero claro aquí es donde influyen esas bases que recreadas específicamente contra determinados ataques podemos ver si queréis esas estadísticas aunque yo bueno viendo que mabel y tiene una bruja una 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 bola de cristal mágica para adivinar cosas pues pues te voy a preguntar luego que me digas tu pronóstico pero vamos si te parece no es este esta lectura no de fíjate estas estrategias más usadas si seguimos todavía con el pecas más en cabeza es un ataque y muy fuerte luego el su y la luna y fijaros que ahora el cuivo el mixto ha bajado su hit rate debido a que ha habido pues dos fallos no en este en esta guerrita sobre todo ese ataque tan señalado de michael que no ha podido ser pleno quizás pues porque la reina se le ha frustrado un poquito en esa zona de las seis no ha podido avanzar y es muy importante en este tipo de ataques y bueno los montapuercos no que también hemos tenido seis ataques pero yo creo que el meta sigue un poquito igual que antes de la actualización como lo veis compañeros porque pecas más fuerte el su y la luna también y el cuingo el montadragones que estamos viendo muchísimos ataques 25 ataques con este con esta combinación a pesar de ese nerfeo que sufrieron a mí me parece interesante pero del su y la lo justamente iba a decir que es que con el partido que le están sacando a los héroes cuando hacen estas incursiones normal que lo que lo utilicen porque es que es una estrategia tan arriesgada pero que es que les está dando tan buenos resultados hemos visto ocasiones en las que se han limpiado media base simplemente con los con los héroes en modo su y sin apoyo de sanadoras sin apoyo de curaciones y con y con eso pues bueno estamos viendo como poco a poco se está se está haciendo frente no incluso al peca es más en hit ratio e incluso el número de hits a mí que yo quería añadir respecto a la pregunta que añadía madre que me parece un total acierto en los cambios de balance de supercel últimamente es que están haciendo unos cambios de balance pues realmente buenos no porque siendo sinceros antes cuando cuando planteamos la actualización yo no quería que desaparecieran por ejemplo los montadragones que ni que desapareciese el hidra pero es verdad que antes se veían en exceso y que oye hay tropas como como los eso el mixto los montapuercos que antes eran inexistentes que no se podían utilizar entonces ahora creo que goza del estado actual del meta de un estado de salud para ese redundante muy 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 próspero porque sigue habiendo montadragones podemos seguir viendo esta tropa pero al mismo tiempo de vez en cuando podemos ver mixtos podemos ver montapuercos que era también un poco esa variación estratégica que vivían los jugadores que son amantes de estas combinaciones y de atacar por tierra con algo que no sea sólo peca es más o sea estamos viendo un amplio repertorio un amplio abanico de diferentes ataques diferentes combinaciones y oye pues sinceramente me parece bastante guay que no no hayan desaparecido los dragones porque es una tropa bastante interesante y más si por ejemplo los utilizas como como ha hecho antes requiere no con ese con ese suico montadragones absolutamente abismal está bien al fin y al cabo no en definitiva que los montadragones sigan pero también que podamos ver montapuercos y mineros al mismo tiempo totalmente de acuerdo solo creo que eso es lo que hace bonito el class of clans así que siempre toman buenas decisiones nuestros compañeros de supercel y nada me preguntabas que creo que va a pasar en esta última de las guerras yo creo que se viene perfect word de queen walkers luego ya si tompi es capaz de hacerla veremos a ver más más fuerte maverick acaba de cantar la perfect word wow venga me la juego yo yo tengo la contramufa perfect word de tompi en empire 15 14 y gana tompi vale pues yo no voy a apostar por la perfect word yo voy a apostar por el 14 14 que vimos en la primera vez que se enfrentaron estos dos clanes que fue la en la primera en la primera ronda del día de hoy 14 14 gana por porcentaje tompi yo después de decir que pierde queen walkers habré perdido mi amistad con klaus pero es un riesgo que voy a correr bueno vamos a ver el bracket rápidamente para que todo el mundo que está llegando se sitúe y se ponga en situación pero bueno no poca situación hay porque estamos en la gran final el ataque es inminente y ahora mismo la gran final al mejor de tres solo entre queen walkers y tompi en empire van ahora mismo uno a uno los dos clanes ya han perdido una guerra en algún momento de la competición queen walkers lo hacía en la primera ronda del día de hoy tompi en empire lo acaba de hacer ahora mismo con lo cual los dos clanes están en igualdad de condiciones esto empieza ahora y es el capitán rico torres el encargado de abrir queen walk la luna efectivamente con un saco y previo vamos a ver al mexicano muchachos ya no hay tiempo para más espero ahora sí que sí que estéis igual de cómodos que antes en el anterior guerra en el anterior partido porque esto va a ser un espectáculo con mayúsculas sin lugar a dudas máxima emoción una montaña rusa de sensaciones estos ataques que nos proporcionan estos jugadores de élite mundial parecen que son plenos parecen que son fail y ahora de momento rigo que está planteando una camioneta muy interesante sacándole mucho valor no a esos rayos esos terremotos en la zona central fíjate que ha dejado desprovisto por completo ese ayuntamiento se viene el recorte a ver la reina que va a tumbar el ayuntamiento lo quiere introducir en una zona bastante curiosa y luego el ayuntamiento quizás pueda cambiar un carrito o un destrozo a muros para acabar con él no lo sé de momento en vilo rigo que antes innovó y casi nos deslumbra con una estrategia extraordinaria ahora viene con su ejército favorito predilecto el cuino lalo bueno pues vamos con el cuino lalo de momento tenemos aquí a la luchadora que se enfrenta a la reina arquera no ha podido con ella iba el zeppelin todo el camino despejado vamos a ver las trampas ojito al castillo que está saliendo ahora mismo el veneno que llegaba un pelintar de los super globos que se ponían encima de la reina arquera que ha forzado la habilidad la reina de rigo torres no va a contar con ella se enfrenta ahora a esos super esbirros se va a poder quitar a ambos cuando acabe con esos esqueletos cuidado recibiendo bastante castigo pero ahora ya no hay dps en esa zona así que las sanadoras pueden reponer todo el daño el águila de artillería que está completamente rodeado de los globitos habilidad del centinela esto que pinta bastante bien vamos a ver esa última catapulta como lidia con ella porque es la que puede frustrar el ataque de rigo efectivamente y es que va como la seda la verdad es que era una base que se prestaba casi parecía fácil no para un cuino lalo que barbaridad de caminata leyó perfectamente la aldea el jugador mexicano y ahí lo tenemos una invisibilidad disponible el escudo de la luchadora si es que no le hace falta tiene globos suficientes dos minutos transcurridos apenas de ataque y la aldea de stadra absolutamente destrozada un diseño que yo no sé si quería frenar un ataque de spam pero pero te estás enfrentando a tombina y empire y acabas de recibir nada más y nada menos que un señor pleno con queen wall alone de parte del capitán que además pues qué mejor manera de abrir la lata que empezar una guerra con este triple es un ataque marca de la casa prácticamente si saben cómo me pongo para que me invitan atacado que acaba de hacer rigo torres pleno para tombina y empire empieza de la mejor forma posible ahora mismo el conjunto el clan hispano turno de los japoneses turno de queen walkers vamos a ver cómo responden porque bueno si algo había en común entre todas las predicciones que hemos hecho aquí en la retransmisión es que va a ser una guerra con muchos plenos porque todos estábamos hablando de perfect wars o de vamos por encima de 14 estrellas cada clan exactamente una una guerra no un partido que bueno pues no creo bueno nunca se sabe que antes hemos visto también guerra entre queen walkers y va a finger que es una guerra defensiva pero llegando a esta ronda lo que decías tú no el winner bracket del loser bracket que ahora mismo han utilizado ya han gastado muchos diseños y es realmente complicado plantear bases para frenar al enemigo bases que no te hayan planeado ya y encima estos clanes que se han enfrentado ya esta su tercera vez casi consecutiva en el día de hoy por lo tanto bueno pues tienen tienen todavía que saber no intentar ver qué bases elegir vamos a ver ahora que walkers le tiene vamos tiene presión obviamente añadida por lo que implica es llegar a la final y lo que hay en juego pero además porque te acaban de meter un pleno y esta dra fiel a su estilo quien no quisiera tener hasta de nuestro equipo vamos a ver si en este caso logra el pleno bueno pues vamos a ver si se saca el pleno esta dra de momento esto que viene aquí con este peca es más la vamos a ver la caminata primero de ese centinela trae también el detallito del gol en que ya empieza a ser un con una constante lo habitual en este tipo de en este tipo de ataques en la roja troncos también que está preparado y bueno ayuntamiento que va a intentar tirar con ese centinela le tendrá que dar un pequeño impulso un chute con una de esas cuatro rabias que tiene preparadas si vamos a ver si suelta el primer hechizo de rabia de momento aguantando no es necesario tiene que aguantar 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 y en el momento necesario soltar la rabia tirar esa furia esta dra que parece que no le importa tomarse el tiempo necesario con delicadeza sutileza el japonés dirección al ayuntamiento dirigiendo ahí lo tenemos ese wardenwall se quita el anterior suelta el hechizo de rabia ahora sí que sí de momento calmado luego ya sabemos cómo prosigue esto con un golem con dos pecas con súper magos y un lanzatroncos el cual bueno pues me parece curioso porque en este caso fíjate que 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 o sea cuando lleva el lanzatroncos lo normal es empezar desde la zona opuesta al ayuntamiento y aquí ya parte de la base de inicio de quitarse el ayuntamiento así que vamos a ver cómo redirige ese esa máquina de asedio o si no la cambia bueno pues vamos a vamos a ver porque esa es también la la flexibilidad no que que puedes tener con con la máquina de asedio otro súper rompe muros vamos a ver porque ya está comenzando el rey bárbaro le sale la kilton cuidado que esto puede alterar el passing de algunas tropas tira rápidamente un peca para poder acabar con ese tesla que está fuera de la muralla asegurarse de que el golem se vaya hacia dentro de la base las peca que se quedan ahí un poco distraídos han hecho el amago de irse por fuera finalmente giran y se meten dentro de la aldea el hechizo de salto para que las tropas sigan avanzando y bueno pues se ha arriesgado este este ataque sin ese arroja troncos sí 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 al final bueno buena elección o una de eliminar el ayuntamiento ya casi no era necesario así que vamos a ver el cuartel de asedio que le va a sacar bastante valor eliminando toda la banda inferior la reina del centro ojo sufriendo bastante las pecas llega a la zona delicada se está quedando sin fuerza bueno no es que estaban ahí sumergidas las tropas en una vorágina de explosiones y de disparos las sanadoras que hacen lo correcto porque no se enamoran de los héroes sino que se ponen a reponer la salud de las pecas la caballería los montapuercos del cuartel avanzando de manera simultánea fíjate ese golem de hielo que todavía sigue en pie vamos a ver la reina arquera conservan habilidad dos hechizos disponibles el escudo de la luchadora esto va muy bien tiene pecas disponibles todavía las sanadoras que las va a perder en este instante sólo le queda esa torre infierno múltiplo objetivo un baby dragon para eliminar también esa torre de arqueras que bonito detalle y estos son tres son tres estrellas de esta dra suelta el escudo encadenado de la luchadora y le sobra también el hechizo de invisibilidad qué bestialidad de hombre tres estrellas para que igual que es los japoneses que responden como corresponde y ahí está tres estrellas uno a uno en el marcador puede ser que la base la base que atacado rigo era la de esta dra me parece no y ahora sé como que se la ha devuelto que esto son casualidades porque atacan en el orden al final cada uno ataca la base que vea más clara o que tenga o que tenga más mejor planteamiento de estrategia sobre todo en esta primera ronda de ataques pero bueno ha llamado la atención que justamente se han atacado mutuamente en esta primera ronda no tiene por qué ser así o sea pueden elegir en la aldea que atacar en el orden que ellos crean oportuno y con el orden de jugadores atacantes también que crean oportuno sólo faltaba que encima tengamos que imponer eso también turno ahora de topping a empire cómo empieza esto solo pleno pleno y dos atacazos que hemos tenido hasta ahora sí sin lugar a dudas dos grandes ataques y que además que curioso que cada uno de ellos no con su con su ejército insignia con su ejército representativo esta hora con ese con ese spam el cuingo lalo no de de rigo que es maravilloso spam hablar de spam de spam con esta hora es complicado peca es más peca es más es más preciso bueno vamos a ver el jugador español de topina y el par uno de los dos que forman parte de este equipo se viene al moalín con nada más y nada menos que un fatquake con su hilalo es que de verdad la versatilidad de este chico es que no tiene parangón alguno la apertura que es buena y todo dirección al águila de artillería zeppelin imagino que para el ayuntamiento vamos a ver el valor que le saca a los héroes que ya sabemos que es necesario fíjate el montapuerco también detalle técnico para torre de magos para liberar un poquito pero insisto fundamental sacarle mucho partido a esa incursión inicial terrestre con los héroes bueno pues ya teníamos el yeti que asegura el caminito hacia dentro de la aldea también ha eliminado la torre de arqueras con los mini yetis menos daño menos dps para la reina arquera importante cuando te estás planteando hacer un suite de cualquier formato de ataque mantener con vida el mayor tiempo posible a tus héroes para conseguir el máximo porcentaje de destrucción esto que ya va comenzando y acabo de descubrir la kill zone con un esbirrín travieso que estaba tirando al walín ha salido por la zona de las 8 la luchadora que se incorpora al ataque sobre todo ahora mientras la catapulta está entretenida ahora ya sí que se ha girado la catapulta y ha dicho quién me está golpeando por la espalda reina arquera que se entretiene ya con la muralla pero el funeral está ya hecho y ojito con ese hechizo de hielo para que la ballesta yo creo que intentaba que cambiase de foco y se pusiese con la luchadora lo fuerza ahora la habilidad de la reina sale el castillo y la reina arquera va a tumbar la inferno del centro esto sólo pinta muy muy bien y es que almohalín vuelve a repetir la técnica usada en la guerra anterior otra vez la reina con el muro adecuado quien quisiera o mejor dicho quien no quisiera tener la reina de almohalín puede ser la más inteligente del juego vamos a ver ahí está ese ceplin que se pone a girar se pone a bailar ojo que tiene que tumbar el ayuntamiento suelta el hechizo de rabia la habilidad del centinela ya no la tiene disponible va a sufrir bastante los globos a ver si se separan un poquito tiene que seguir manteniendo gestionando ese fly es el alumn le queda la ballesta bueno no la ballesta está plana así que no hay ningún problema le queda eso sí el solador restituyó al centinela molestando un poquito no queda tanto de pese no quedan tantas defensas señores esto pinta muy bien esto puede ser pleno también de almohalín álvaro creo que va a ser triple pues sólo queda la torre de arqueras como defensa aérea vamos a ver los globos que no haya trampas por el camino porque están pasando por la zona central que es una zona peligrosa pero tiene muy buena pinta fíjate el sabueso que lo hace lo ha llevado una esquinita para que no moleste sobre todo esos esbirros se acaban de comer un globito rojo pero diría que les da tiempo los edificios están muy juntos entre ellos encima se dividen los globos lo cual es perfecto lo mejor que le podría pasar ahora mismo algo al y en la aldea de claus que va a caer completamente sólo va a quedar ese laboratorio entiendo que los esbirros se van al laboratorio primero no esperemos 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 a esto parece que si se tiene un modo de swag y es triple 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 de almohalín en este caso claud y su aldea no lograron defender la embestida del conjunto hispano si lo hicieron previamente ante el ataque de michael en la guerra anterior pero eso ya es pasado lo importante es ahora ahora sí que sí 2 2 de 2 para los chicos de thompy 2 a 1 para el cómputo general de la guerra turno para queen walkers y momento clave porque esta guerra es de tanto nivel que yo creo que el primero que falle se queda fuera sí no no es que ahora va a ir va a ir de mínimos detalles y desde luego aquí jugó con fuego la que ese sui que estaba planteando almohalín tuvo que gastar habilidad de la reina hechizo de hielo para poder reconducir esa ballesta en modo tierra que hiciera un target distinto y dar tiempo a la reina que era que tumbase ese inferno pero ese inferno era clave era ahí donde estaba el pleno porque si no habría complicado demasiado a los globos de hecho no lo habrían conseguido no habrían podido traspasar esa zona central así es así es bueno pues nada a ver quién es el siguiente del atacar imagino que ganó ahí está orden de siempre los japoneses que bueno pues ordenados no de manera ordenada siempre es atacan de la misma forma no en el mismo orden como muchos se alternan un poquito hasta de rega q dependiendo de cómo tengan clara la aldea así que viene el segundo de los jugadores japoneses caminata de la reina con monta dragones vamos a ver el chizo de rabia que tiene un pelín tarde vamos a ver si es suficiente bonito el detalle del mago ahí está el mago para quitarse el cañón aliviar el dps solventa gestiona de manera idónea y perfecta esa primera incursión terrestre con la reina y tiene todavía doble apertura chizo de esqueletos que vamos con la trampa de esqueletos que vamos a estar un poquito la reina se quita esa luchadora enemiga tenemos el queen walleye en la zona de las nueve y vamos a ver cuál es la intención del jugador japonés que tiene doble apertura y puede darle acceso a la reina si quisiera hacia el ayuntamiento intuyo que le ha dado entrada le dará salida y le volverá a dar entrada hacia el town hall a no ser que me equivoque cambie la estrategia pero de momento eso es lo que parece ahí está efectivamente le abre el camino de salida la puerta de salida a la reina arquera le invita a salir por fuera sacar antes el castillo del clan en una zona en la que no hay daño no hay dps con lo cual va a poder eliminar ese sabueso sin complicaciones las cazadoras dentro del hechizo de veneno la reina arquera que saldrá y luego volver a entrar ahí está el otro súper rompemoros mientras tanto para abrir el caminito y que la reina pueda tumbar ese ayuntamiento con eso ya ha pensado el rey bárbaro que lo utilizará supongo de apoyo a la reina arquera para hacer el recorte y el vuelo con los montadragones que ya está comenzando por la zona de las siete arroja piedras para acabar con el águila de artillería cuanto antes para que no dispare muchas veces ahí está suelta la vida del centínega en este preciso distante el rey bárbaro por el exterior haciendo el recorte limpiando todo el costado derecho el store slammer milimétrico preciso y se llega al final sí sí llega finalmente a la torre infierno y la luchadora es que no la veía pero tiene debajo de los globos tiene todavía la habilidad es importante conserva la habilidad de la misma la reina arquera también que tiene todavía su habilidad disponible vamos a ver tiene que tomar el ayuntamiento no muriendo la luchadora otra congelación para los globos bonito de técnico se quita la catapulta imprescindible los montadragones quedan tres con vida del rey bárbaro por fuera una invisibilidad álvaro otro pero 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 si es que no es para nadie esto va a ser pleno tras pleno la reina arquera que tira la invisibilidad bien hecho porque esto puede que se resuelva sacando el cronómetro en caso de empate estrellas en caso de empate de porcentaje de destrucción cuenta el que haga los ataques más rápido así que los swaps están desaconsejados y hay que gastarlo todo para hacer el ataque lo más rápidamente posible pleno de queen walkers de momento cuatro ataques cuatro plenos en esta guerra definitiva de esta gran final sí 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 ahora mismo volvemos a unas estadísticas descomunales no a demostrar y a poder comprobar por nuestros propios ojos la pasta de la que están hechas estos chicos que es que parece que ni se mutan ante la presión ante bueno pues lo que supone estar aquí no 12 mil dólares de premio recordemos y van empate turno nuevamente para los muchachos hispanos de top in the empire queda reacción todavía queda michael queda queda mecho quedan tres jugadorazos al igual que los tres jugadorazos que restan de queen walkers hablamos nada más y nada menos que de stars hablamos de claus hablamos de yuta 14 es que cualquiera de estos seis puede ser bueno pues no sólo campeón del mundo este año sino llevarse la victoria y proclamarse campeón desde torneo o sea que creo que el espectáculo está garantizado y al cabo lejos de que cada uno quiera que gane un equipo u otro estamos disfrutando de un espectáculo increíble de lo mejorcito de class of class vamos ya no no puedo imaginarme ahora mismo algo que pueda ser mejor que esta guerra están los dos equipos además no sólo no sólo ya por el nombre que tienen sino porque están enchufados están respondiéndose y contra respondiéndose pleno tras pleno turno ahora para top in the empire turno para mechua y va a venirse con un sui lalo marca de la casa vamos a ver el zap quake donde va dirigido y me gusta sobre todo porque ver a mecho con esta estrategia es sinónimo de que lo ha visto claro y además es que es uno de los mejores tiene clarísimas las ideas cuando tiene que atacar con sui lalo un auténtico experto el jugador de costa rica y está haciendo el recorte eliminando previamente con esos super duendes de la reina queda bien posicionada tan cada estos momentos por un gigante fíjate el timing vamos a ver el golem de hielo que avanza para entretener esa ballesta plana el rey bárbaro en la zona norte para recortar y seguramente que consigue incorporarlo en la catapulta de las 12 ojito suelta el hechizo de esqueletos maravilloso detalle técnico porque saltó la kill zone había sorpresa en la zona del águila artillería y una reina aislada desprovista sin sanadoras que tiene que ser capaz de eliminar ese compartimento y el águila intuyo la reina no sé yo debería entrar pero me preocupa porque no estoy tan seguro de que lo vaya a conseguir álvaro si no no es que está ese recolector está el cuartel podría quedar en tierra de nadie no pues mira parece que como si tuviese un mando a distancia se va por ahí aunque tiene que forzar la habilidad para nada se va por fuera el águila de artillería se ha quedado ahí buscando la invitación pero claro no había más edificios menos mal que hizo bien la limpieza cualquier edificio que hubiese quedado en el otro compartimento había significado paseo de la reina y aún así no le da para acabar con el águila sí es lo único que me preocupa porque por lo demás le ha sacado bastante valor a esos reyes de verdad que todavía bueno le queda base no pero ha gastado también previamente recordemos en ese saco y bastante ese tipo vamos a ver ahora el fly vamos a ver el vuelo iniciando rápidamente desde la zona de la derecha fíjate como él lo sabe tenía que haber tumbado el águila con esa reina arquera no le salió la jugada inicial pero gestiona de manera perfecta solventa al volcán se divide en la luz unos globos en la derecha con la intención y de hecho lo ha conseguido quitarse el águila y ahora viene la siguiente fase es la siguiente fase este pelín cruzado dirección al ayuntamiento mientras el sabueso de la baba tanqueando la habilidad del warden que no es mala pero me preocupa porque no está todo dicho en este giro pues ha tenido que congelar ese soplador el ayuntamiento tiene que caer los globos que siguen avanzando si se quitan el soplador ya han ganado bastante pero hay dos torres de mago en el centro que me preocupan mucho los globos se ponen a girar en la trampa de tornado la reina arquera que está acabando con absolutamente todos los globos uno a uno podemos llamar a la pincha globos porque esto se le ha aliado mucho a mechua no le han faltado globos al final esos globos que ha tenido que gastar adicionalmente en tumbar ese águila de artillería si fallo esa gestión inicial con la reina que pretendía introducirla es que era muy complicado esa reina que ahora se introdujera en esa zona ha tenido que ver muy claro como para pensar eso que la reina iba a conseguir llegar a la águila y encima es que estaba baiteada o sea que buena labor defensiva de stars en este momento y eres vital tiene que sumar porcentaje vamos a ver me he hecho 10 segundos y es que encima les vi el 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 eléctrico está entretenido en los lapas no va a ser suficiente 91 para el de costa rica y la guerra que ahora mismo da un vuelco eh oportunidad de oro para queen walkers oportunidad para queen walkers ahora de ponerse por delante porque esto lo estábamos diciendo va a ser una guerra de pequeños detalles de pequeños fallitos el que fallara primero es el que va a sentir ahora mismo toda la presión turno de queen walkers pero cuidado porque no todos sus ataques son plenos podrían llegar a fallar vamos a ver cómo defiende ahora tompi y vamos a ver porque el siguiente en empezar el ataque es estás no el hombre perfecto el hombre que a excepción de alguna mufa traviesa que se cuela por ahí con un 99 lo normal es que haga siempre 100% vamos a ver si consiguen defenderlo aunque ojo ya recordemos antes bueno no es la primera vez no que han conseguido frenarlo creo si no me equivoco que fue el mismísimo reaction sí efectivamente fue reacción el jugador español quien frenó la embestida de uno de los más grandes de este juego y en este caso mira esto por favor es que es que es que está a un nivel va a hacer el perdóname pero esto es un suelo con una sanadora porque si me dice bueno o no o un coin wall con una sanadora o sea no sé cómo interpretar esto porque una sanadora no lo usa nadie está totalmente loco de momento tira la invisibilidad y tiene un blind para ahí está dios que mira que invisibilidad que invisibilidad milimétrica para acabar con luchadora y la torre infierno es una bestia se guarda dos invisibilidades todavía objetivo cumplido con ese blind far le ha sacado muchísimo partido y vamos a ver se abre el debate sobre si llevar una sanadora fíjate ahí a la reina arquera para apoyarla junto con el unicornio se abre el debate si esto se puede considerar juego o si lo debemos considerar un suite de momento la cazadora que acaba de caer la reina cuidado que está recibiendo mucho dps de esas dos defensas tiene que gastar el hechizo de hielo y no sé si tanquearla porque está saliendo también aquí son por esa zona se le puede liar a stars vamos a ver va a tener que volver ahí está la invisibilidad que no gastó en esa incursión inicial para eso precisamente lleva un par de sanas de invisibilidades más no era necesarias para el blind far que tiró al comienzo y madre mía la gestión que acaba de hacer con una sanadora un cuivo el de una sanadora 12 mil dólares en juego y hace esto y espera de la reina que se le puede desviar o no o quiere que vaya por fuera no lo que quiere que la reina tome el ayuntamiento está completamente loco un cuivo el de una sanadora y el rey se quitó la zona de abajo luchadora en la derecha y quiere conseguir quitarse la guila de artillería me va a dar algo con este ataque este hombre no puede ser tan buenos señores que bestialidad como les salga álvaro pues parece que esa es la intención hacer un coin world con una sanadora y tumbar el ayuntamiento que está rodeado de defensas y le da absolutamente igual la reina está donde él quería habilidad de la reina ya es cumplido bonita pero si me tira 60 aéreo dado que el ataque es aéreo tampoco te voy a decir que no no me lo puedo creer y encima se le se le abre la luna tira un la luna separado y va a ser pleno señores pónganse en pie porque bajo mi punto de vista podemos estar ante el mejor ataque no de la guerra no del día sino quizás del torneo queen world con una sanadora le sobra un hielo es imposible frenar a este hombre que bestia pero qué bestia cuando has visto tú álvaro un queen world con una sanadora que tuve un ayuntamiento así nada 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 de locos de locos lo que acabamos de ver no no esto esto solo solo lo ves si si haces un queen world de noob tiras las sanadoras así un poquito abiertas y te comes automáticamente cuatro minas de rastreo aéreas y te queda una ahí tienes tu queen world con una sanadora porque si no sea aquí se le ocurre ha tenido que rectificar varias veces casi se le complica porque yo creo que esperaba matar el sabueso de lava fuera del rango del cañón y de la torre de arqueras y aún así le ha dado igual con una sanadora y el unicornio ha sido capaz de aguantar viva ser reina arquera no sé yo yo no sé qué decir o sea sinceramente mira que yo al principio que quería que tompi creía además que tompi se lo iba a llevar pero es que después de este ataque se parece en ganarlo o sea es que es que no puede ser tan bueno es que es un wing world con una sanadora yo no entiendo nada o sea es que es otro nivel es otro nivel lo de este chico pero bueno queda guerra vamos a ver porque esto no ha acabado esto no ha acabado tompi no invento todavía puede hacer dos plenos puede fallar claus puede fallar yuta pueden remontar y pueden llevarse la victoria o sea lo que está asegurado cien por cien y estos objetivos es que estamos ante una de las mejores guerras que se ha visto en mucho tiempo que nivelazo de ambos equipos que barbaridad de ataques no sé espero que esté disfrutando porque next level de verdad este es una locura es una locura este ataque quedan todavía 4 quedan dos rondas cuatro ataques turno de reacción vamos a ver porque él viene con un wing world clalo y en este caso sí que con el número estándar de sanadoras si fíjate otra vez repite en base y me parece súper interesante porque esta base es verdad que ya la han planeado previamente pero la hui 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 el baileo qué bonito el globo que acaba de tener la reacción menos mal que tiene el globo es que es más listo que nadie sí señor estaba baileada la zona tenía todas las bombas rojas para matar las sanadoras casi le trolea nivel dios gaku y tiró el globo perfecto fue rápido fue agudo fue maravilloso lo que ha hecho reacción salvando ese queen wall y como os decía va a ser repetida pero es que las veces que la han planeado ha sido un poco también entre suerte y o sea no suerte pero ha sido un ataque que queda justo por lo tanto cuando te planean una base y ya no tienes más diseños y tienes que repetir mejor poner una base que ha quedado justa retocas cuatro cosillas y puedes volver a reponerla en este caso reacción que mantiene el congol con vida se va a quitar la zona de mayor dps y recordemos esta base ya no tiene una trampa roja para dañar posibles globos no hay trampitas con lo cual eso va a ser un poquito más de salud para los globos de reacción de momento la reina que era recibiendo dps pero aún así quitándoselo con solvencia va a acabar también con el tesla ahora sí que le está recibiendo demasiado daño debería tirar el hechizo de rabia apurado mucho la sanadora se quedan fuera podría perder la habilidad madre mía madre mía aquí pequeño fallito de reacción que casi le cuesta la habilidad sigue el ataque sigue la reina arquera con esa habilidad importantísima para conservarla de cara a la siguiente a las siguientes fases del ataque y ese rompe muros que no sé si tenía que haber facilitado la salida o si así está bien porque no sé por dónde va a salir esa reina vamos a ver vamos a ver de momento quiere quitarse la catapulta la invisibilidad maravillosa pero es que reacción y la reina con vidrio y la habilidad de la reina no la necesaria aunque igual si por el tiempo se está demorando mucho que solvencia que maestría de reacción solventando todos los percantes que se presentan ante él en esta base de gaku de queen walkers y tiene el fly sentido horario desde la zona de las 8 ya está avanzando el vuelo silta suelta 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 el hechizo de rabia manteniendo todavía y está apurando la habilidad del centinela que te la terminaba usando en este momento el stone slammer para el final se queda la torre infierno lo que me preocupa es el tiempo la reina enamorada del sabueso ay dios mío que se puede quedar sin tiempo después de un ataque estratosférico de reacción pero es que son 30 segundos álvaro creo que se quedan fail time pues vamos a ver esa inferno me está preocupando mucho esa inferno del centro porque acaba de caer ahora mismo en las rojas piedras y ese montadragón será el encargado de tumbar la inferno podría llegar a ser no sé cómo de vida está ese castillo si hubiese ido el inferno dragón al castillo podría ser podría ser vamos a ver la centinela está llegando el montadragón puede ser pleno llega dos segundos es pleno in extremis reacción mantiene vivas las opciones de tomb in empire 11 a 9 turno de queen walkers que tienen que hacer pleno si quieren seguir con ventaja de cara a la última ronda qué bueno qué reacción de verdad qué bueno que es qué atacazo lo decías tú el montadragón qué importante el haber llevado ese monta porque ha ido a la última defensa los globos se hubieran dispersado hubieran tardado más no en llegar o sea que montadragón para el infierno centina acompañando y al final ese pleno merecidísimo después del ataque de react ese triple era más que merecido o sea que bueno pues la guerra que es que de verdad no puede estar más emocionante le toca a queen walkers quedan tres ataques y esto termina señores quién se va a proclamar campeón del torneo yo creo que estamos así nosotros imagínate los jugadores imagínate cómo debe estar el disco ahora mismo máxima tensión turno de claus y siete montadragones vamos a ver primero qué hace con ese ceppelin y ojo que tenemos dos super bombas mira que ceppelin acaba de meter en el corazón del diseño enemigo con un rompemuros para abrir el acceso y que los super magos se quiten todo qué bestialidad se va a quitar la reina se va a quitar todos los torres infierno otra invisibilidad más sacó el castillo el centro que queda desprotegido se quita el anterior porque no seguirá y está soñando con eliminar todo qué destrozo no le queda nada en el medio álvaro qué pasada de brinzar le quedan seis hechizos de hielo ahora para hacer el resto del vuelo pero es que mirad la aldea ahora mismo lo normal es llevar alguna rabia para los montadragones y está atacando con hielos pero es que sólo ahora mismo ahora mismo le queda le queda el águila de artillería sólo dos antiaéreos y sólo una inferno sí lo único que me puede preocupar y las dos catapultas y las dos catapultas por lo demás fíjate bueno hablando de catapultas se va a quitar la de las seis con el rey bárbaro ojo que sale un tesla ese tesla le puede no 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 parece que no no le desvía el rey el rey entra tú para catapulta la reina al ayuntamiento luchador en la zona norte y tiene los montadragones que señor ataque con seis hielos todavía no ha sido pleno pero pinta fenomenal los montadragones se acaban de quitar el águila de artillería queda la inferno de un objetivo queda la catapulta y quedan seis hechizos de hielo y una invisibilidad con los que puede mantener congelada la aldea lo que resta de ataque pedazo de ataque que acaba de hacer klaus si alguna vez estáis buscando cómo hacer un blizzard efectivo y sacarle valor a las invisibilidades y a los super magos aquí tenéis un ejemplo os ponéis en bucle os ponéis en bucle este ataque cuádruple swag de hechizos de hielo y bueno decías solo que hacían falta rabias o no sé qué pero si no no se ha dicho llegó papá no llegó klaus y dijo a ver venga venga que ha estado bien la broma de fallar dos ataques en las semis estamos en la final vamos a meter un zeppelin todos los montadragones llevaba siete montadragones y creo que le quedan cinco o seis comida igual ha perdido uno dos y cuatro hielos llevaba seis y le sobran cuatro increíble increíble los que ha perdido los que ha perdido han sido minas de rastreo aéreas en el compartimento final cerca de la catapulta han caído dos han salido dos globitos negros y dos montadragones han salido al suelo el resto todos enteros de vida o sea no sé impresionante impresionante yo creo que los ataques los ataques iniciales de klaus eran un poco de era un poco bait sabes un poco para que nos pensemos que a veces falla sí totalmente yo creo que estaba jugando con la psicología los rivales no diciendo incluso con la mía que ha sido el primero que he dicho oye igual klaus tiene un mal día pues no sé igual hay que aprovechar que ha tenido dos ataques malos pero pero nada ya pasó ya pasó señores última ronda topping empire necesita un pleno porque así fuerza que sea queen walkers los que tengan que hacer como mínimo dos estrellas y un porcentaje altísimo de destrucción y es su única oportunidad de conseguirlo todo lo que sea no hacer pleno ahora implica que dependan de que pues se haga un fail one star queen walkers que es algo muy raro que ocurra en competitivo puede pasar lo hemos visto en el día de hoy podría llegar a ocurrir pero es algo muy raro sobre todo con estos jugadores que están modo final y que si estás en el ataque decisivo solo que te garantiza tener esos 12 mil dólares de premios ya te digo yo que no arriesgas y te vas a sacar dos estrellas y te quedas como rey sí aunque viendo a queen walkers yo ya no sé qué decir o sea lo normal es eso la teoría es esa vamos a ver luego porque yo creo que yo te atacará con montadragones para asegurar pero claro después de ver a stars hacer un cuigo y una asaladora yo ya no sé qué decir ataca michael señores los hispanos que siguen que siguen tienen que seguir manteniendo la esperanza de conseguir un pleno y después que bueno pues que wing walkers falle vamos a ver porque justo el jugador que tendrá que atacar de último es el que está defendiendo en este instante y me encanta no me gusta no me encanta ver a michael con un wing wall alone porque es una auténtica bestia ahí está el baby dragon haciendo el recorte congelación perfecta paralizando el centro la reina a ver si no entra y no pisa el veneno tiene que tomar la infierno y luego bueno otro súper rompe muro disponible uy la invisibilidad y la vida madre mía michael jugando con fuego pero perfecta al final la invisibilidad la reina arquera entera de vida se ha quitado ya a esa torre inferno en objetivo único va a matar esas arqueritas que salían del castillo del clan queda todavía más castillo que gestionar se ha salido hasta luego hasta luego pero dónde va esa reina que alguien la pare que alguien le diga que tenía edificios abajo pero 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 que está haciendo esa reina de michael por favor la reina chilena que se echa dentro a una zona inesperada a ver qué hace esa reina ahora mismo no sé cómo lo va a gestionar no tiene la vida de la misma suelta al luchador en la zona de las 12 esto está improvisado esto no estaba en los planes y encima llega al medio se quita la catapulta rectificando el chileno en este momento se enamora del sabueso de lava no tiene la habilidad de la reina lo cual puede ser fatal aguanta el queen wall aguanta michael no intentó congelar las dos ballestas y falló el hielo no puede usar más congelaciones falló ese hielo ahora mismo contra las cuerdas los hispanos de thompson y empire ay dios mío álvaro perdió la reina le queda un fly difícil le queda un fly complicado con esa inferno que está en el centro y sobre todo los lava pops que están molestando demasiado las sanadoras persiguiendo a lo único que pueden que es esa cazadora que está buscando desesperadamente hacer algo de daño ahora se van a poner a atacar a los globos quedan tropas por detrás el cubo está haciendo la buf que esto ya se ha complicado mucho y es imposible poder llegar a esa zona de la inferno queda todavía un antiaéreo doble torre de magos y esto va a ser fail dos estrellas porcentaje que todavía está por ver pero no es lo que necesitaba estaba en pleno y fíjate qué curioso no cómo se puede ver cuando ya estás desconcentrado o bueno más que desconcentrado que eso que las cosas no salen como pensabas que que ha tirado un hielo abajo en las seis cuando ya ya había muerto todo esos detalles no que que bueno pues incluso la congelación para los dos ballestas que que no consiguió abarcar ninguna una verdadera lástima porque porque este esta que no hace justicia realmente para el nivelazo que tiene michael para mí siempre ha sido bueno durante mucho tiempo el mejor hispano ahora mismo uno de los mejores sin lugar a dudas y y bueno pues creo que que a pesar de ese fail a veces que no se puede controlar lo que quiere hacer la reina arquera una lástima todavía hay esperanzas pasan por un warstar estos class of clans tú lo has dicho lo hemos llegado a ver antes no sería la primera vez pero es verdad que ataca yuta y es que haciendo dos estrellas lo tiene en el bolsillo y que remontada de queen walkers después de pasar por el user bracket y ganar dos veces a tombina y empire en la final increíble claro claro no no es que el tema de el tema del user bracket todos los clans tienen disfrutan no de estas dos oportunidades todos los clans que están fuera del torneo han perdido dos veces y la final no va a ser menos ahora mismo están en igualdad de condiciones pero es que queen walkers ha tenido que remar después de empezar el día de hoy la jornada de hoy perdiendo es tarde ahora mismo por diferencia de horaria es tarde en japón y aquí están dando el callo y sacándose tremendos atacazos vamos a ver ahora queen walkers porque si hace dos estrellas ganó y ya está con una con una 72 por ciento con una estrella con una 72 por ciento sí sí no no es que tiene que ser un one star y además un one star malo veremos sí veremos a ver qué hace de momento yuta fiel a su estilo amante de los monta dragones lleva un monta puerco vamos a ver con dónde lo utiliza ese detalle técnico de momento arrancando con la caminata de la reina dirección al ayuntamiento y es que ya lo sabemos que esto consiste en hacer dos y se proclaman campeones los jugadores japoneses de queen walkers ahí está ese queen walker de momento ni es queen walk ni es nada solo es una reina solitaria soportada por un pobre unicornio el cual bueno de momento está cumpliendo su función fíjate cómo tarda en titear las sanadoras ahora las despliega precisamente para evitar posibles baiteos de minas por eso se tarda un poquito más en desplegarlas el globito predecesor perdón de esas sanadoras para evitar posibles minas y bueno sacó el castillo triple golen de hielo que va a molestar un poquito pero tampoco necesita en pleno así que esto da igual el tiempo que pierdas que conocer dos les vale bueno 1 y 72% bueno pues vamos a ver de momento tenemos a la reina arquera que se está siendo congelada ahora mismo no pasa nada la rabia para que las sanadoras puedan reponer de salud a la reina arquera yuta que va a hacer ya lo complicado tal y como esta situación tiene que conseguir un one star no pues ya por lo menos ya tiene ya tienen una vale ahora necesitan la segunda un 50% no veo la manera yo creo que tirando las tropas a burruño yo creo que aún con esas eres capaz de conseguir yo creo que ahora mismo en esta situación hasta yo sería capaz de bueno no voy a decir ni de broma voy a poner a la altura de yuta vamos a ver ahí está porque yo no sería capaz de hacer estas cosas que está haciendo como por ejemplo invisibilizar esa reina arquera aunque es verdad que le ha forzado la habilidad de la misma el stone slammer el rey bárbaro para tumbar el aire de arterias señores disfruten deleitense porque con dos estrellas o una estrella y 72% esto es victoria para queen walkers y se proclamarán campeones del torneo monta dragones en el centro el rey limpiando el exterior dos estrellas son campeones son campeones es queen walkers una vez más lo hicieron proclamándose campeones de la queso cap y ahí está porque puede seguir soñando con un pleno y broche de oro álvaro creo que puede lograrlo pues puede conseguir cerrar esta final esta guerra definitiva de la final con un pleno porque no valía con una estrella valía con un 72% pero con un pleno queda mejor queen walkers que gana a tombina y empire en la gran final viniendo desde el loser bracket remontando queen walkers gana esta guerra y final finalmente el resultado es de 1 a 2 queen walkers ganador y guerra que finalmente se ha alejado un poquito de la perfect world pero nos ha dejado unos atacazos impresionantes solo yo pensaba que iba a haber un empate a perpetuo pero queen walkers ha hecho los deberes guerra perfecta para los japoneses que bestialidad si es que les han metido mira ese porcentaje 100% 100% no fallaron ni uno solo increíble increíble mira las stats el 91 de mecho y michael el 82 10 ataques y solo dos fallos vaya dos clanazos señores esto independientemente de quien haya ganado es para disfrutarlo y creo que si os gusta class of clans y quien no le esté muy familiarizado con el competitivo espero que después de este espectáculo pues le coja ese gustillo porque es que mirad esta barbaridad señores 10 ataques 8 plenos increíble las stats estadísticas no de mortales sino de dioses por parte de queen walkers en la final y ahora sí necesito por favor que maverick nos expliques qué ha pasado aquí de por qué tienes una bola de cristal mágica porque predijiste la perfect world de queen walkers predijiste también el resultado de la guerra anterior y es que no falla una lo que pasa es que yo conozco a estos chicos yo sé cómo actúan hay guerras que hacen mal pero cuando llegan las grandes citas siempre hacen perfect words y esa subidón de adrenalina que te tiene que dar remontar y venir del loser bracket y ganar a los grandes de topping empire yo sabía que no iban a desaprovechar esa oportunidad y que iban a ponerse su traje de gala y conseguir la gran final al final campeones merecidos y mucha y mucha lástima por los chicos de tombi final son hispanos y siempre les llevamos un poquito más cerca no pero bueno ha sido superior queen walkers y ganadores ganadores del gran premio de la que soca pues ahí tiene el trofeo de la que soca queen walkers ganadores de este torneo han hecho un torneazo han tenido que rimar por la parte del loser bracket pero igualmente solo destacar el torneo que ha hecho tompi que ha llegado hasta la gran final por winners bracket y un merito una meritoria segunda posición batzinger tercero y bueno pues queen walkers que es con waters y qué quieres que te diga a ver entre los tres entre los tres mejores canales de la competición ver que dos de ellos tienen jugadores hispanos pues siempre oye pues uno se llena de orgullo no decir oye pues aquí está nuestra comunidad representándonos a todos segunda posición para tompi como decías 5000 dólares que oye 1000 para cada uno y ni tan mal 3000 para panzinger donde está juan eso sí los todopoderosos queen walkers que vaya guerraza yo no puedo decir otra cosa que vaya envidia maverick que haciéndose tanto pero increíble increíble y aparte no sólo eso la wilcar ticket para repotet gaming señores recordemos que esto también era este bonus no este extra que con que tenía esta competición gracias a la cual bueno pues tendremos a repotet gaming en esa última oportunidad de supercent en ese torneo de última oportunidad donde lucharán por el acceso a la gran final del mundo no sé qué decir vaya torneazo no sé lo he disfrutado como como un niño pequeño sí un repotet además que que sorprendía no porque está dando muy buena talla y como y como decimos no se gana ese ese ticket de acceso a esa última oportunidad para conseguir uno de los últimos asientos de esos worlds de este año 2021 y si mantienen el nivel como el que han enseñado el canal demostrado al día de hoy podrían llegar a dar la sorpresa en esos worlds de este año por mi parte nada más que agradecer primero a todas las personas que nos habéis estado siguiendo durante el día de hoy en redes sociales en el canal de solo en mi canal que habéis estado pendiente desde la competición sabemos que las horas dependiendo de la diferencia del área del país pues puede ser más o menos complicado el seguir el torneo pero muchísimas gracias a todos por el apoyo y luego por supuesto no podía haber tenido mejores compañeros muchísimas gracias solo muchísimas gracias maverick nada yo por mi parte bueno recalcar no lo que dicen aquí en el chat que queen walker es bicampeón de una queso cap parece que le han cogido cariño esto de nuestras nuestras competiciones y nada pues pues nada lo que decías no había agradecer a todos los que estéis en el chat de verdad gracias de corazón a los que habéis estado en mi canal de tweets en el canal de álvaro bueno se os quiere muchísimo porque sin vosotros no sería posible agradecer también a todo el equipo técnico tanto de team que eso como la gente que ha estado colaborando y ayudando porque de verdad la realización los gráficos el que esto salga fluido la gestión todo 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 es un trabajo enorme que aunque no se ve y nosotros estamos delante de cámaras sin ellos no habría nosotros y bueno pues agradeceros porque sinceramente estar con la persona con la que muchos de nosotros empezamos a jugar a class of class como eres tú álvaro y estar también compartiendo pues aquí el casteo con la mejor caster que tenemos maverick gracias a los dos por compartir esto con nosotros y nada me dicen desde producción también cosas bonitas así que gracias a toda la producto y nada no me enrollo más un abrazo a todos chicos gracias de corazón si muchísimas no 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 ¡Oh!